... Testimonio Andino de Nuestra América Hoy presentamos la Nación de Repúblicas Tenemos una larga historia Nuestros pueblos se formaron hace miles de años Y en nuestro territorio actual se desarrollaron varias culturas Mucho antes de la llegada de los españoles Durante la colonia y luego en la república se fue forjando nuestro espíritu Éramos un pueblo mestizo Teníamos una exuberante geografía Una gran riqueza bajo nuestro suelo Pero estábamos divididos y no podíamos tener fuerza Hace un siglo y medio El libertador de nuestros pueblos Enfrentó los primeros problemas Nos estábamos separando El sueño de unidad americana se había roto La herencia de Bolívar tenía que dar frutos La semilla había crecido El arado era camino Y en la ciudad colombiana de Cartagena Muy cerca de la última morada del libertador Se efectuaron las negociaciones para crear un pacto que nos uniera En 1969 se suscribió el acuerdo de Cartagena Siendo sus objetivos centrales Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros Acelerar el crecimiento mediante la integración económica Y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes La comisión y la junta son los órganos principales del acuerdo Es un trabajo comunitario para hacer realidad los objetivos Estamos formando un solo mercado del territorio andino Sin derechos aduaneros para el comercio dentro de la región Somos más de 70 millones de habitantes Y tenemos 5 millones de kilómetros cuadrados La cuarta parte de América Latina Se deben crear grandes industrias Que generen nuevas fuentes de empleo y desarrollo Sus programas han sido ya aprobados Y significan un enorme desafío Estamos impulsando la producción y productividad agropecuaria El nivel de vida de nuestro pueblo Depende en gran medida de la alimentación Es nuestro deber solucionar el grave déficit de alimentos básicos Investigamos juntos para generar en varios campos Tecnología propia y adquirir la necesaria Debemos terminar con la dependencia La inversión extranjera es necesaria Pero debe estar garantizada por normas estables Y orientarse a los sectores que la necesitan El desarrollo de nuestros países debe ser equilibrado para lograrlo Existe el trato preferencial para Bolivia y Ecuador Existen muchos problemas Pero debemos solucionarlos Tenemos un deber histórico Crear la gran nación de repúblicas hermanas Con que soñó el libertador Simón Bolívar Nuestra América es una producción de la Junta del Acuerdo de Cartagena Que ha llegado a ustedes Gracias a la colaboración de este canal de televisión Y a una contribución de las siguientes entidades con conciencia integracionista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!